Mi nombre es Juan Cadillac, soy ingeniero aerónomo. He sido jurado de la raza en algunas exposiciones, en la Expo Prado, y bueno, ahora estamos participando de la gira Jereford por el Basalto. Una pequeña reflexión del establecimiento Coru que visitamos hoy de mañana, de la familia Oria-Mirande. Antes que nada, destacar el orgullo de que la raza, una vez más, sea motivo de que la familia trabaje en conjunto, trabajan todas las familias juntas con todos sus hijos, y da la casualidad que es una empresa que tiene mucha tradición, pero que vuelve a tomar como un impulso renovador. Y la verdad que nos gustó mucho el trabajo que se hace, nos gustó mucho el manejo que se hace con el ganado, muy prolijo, como nos gusta a nosotros, con los ganados bien loteados, bien ordenados, bien clasificados y bien manejados. Y por suerte y gracias a Dios, la propia raza le provee de herramientas, como son los EPD, y con esas herramientas ellos pudieron manejarse y acompañar ese proceso de evolución de la tecnología y de acelerar los procesos productivos.